En la actualidad, cualquier mexicano sabe que el artículo 17 de la Constitución que exige que la justicia sea pronta, que sea gratuita, no se está cumpliendo. Lamentablemente existe en todos los recintos de justicia de la nación un rezago, una situación que ya es intolerable porque esa justicia no está llegando al pueblo que tanto la necesita. México requiere la justicia y México requiere esa justicia para salir adelante en esta cuarta transformación. Es indispensable que se creen los mecanismos adecuados para evitar esa situación y que esa justicia, que el espíritu de nuestra Carta Magna exige que sea rápida, que sea efectiva y que sea gratuita, se lleve a cabo en los tribunales, en toda la República. De lo contrario, justicia denegada.